Como cada año, entre noviembre y diciembre, la usina abre las convocatorias. Este año con 12 espacios para que se puedan presentar los artistas de las diferentes expresiones de la cultura, de la ciudad, la región y también más allá, porque estos espacios están dispuestos para las dos modalidades que hemos ensayado estos dos últimos años, presencial y virtual, que primero fue una necesidad por pandemia y que ahora queda instalado. Estos dos espacios tienen modalidad presencial y virtual según elija y opte el artista y sean nuestras posibilidades logísticas luego. También vino a multiplicar la posibilidad de brindar muestras o convocar a la gente el hecho de la virtualidad porque se pueden montar paralelamente dos exposiciones o dos muestras o dos espectáculos. Sí, así es. Amplió posibilidades. Restringió y amplió, pero vamos a ver la parte positiva. Amplió posibilidades para mayor oferta de muestras virtuales, especialmente en el espacio artes visuales y en el espacio de música, músicas del mundo y música popular. Nos da más posibilidades, tanto artistas locales como artistas que están geográficamente alejados de nuestro espacio. Y así hemos tenido artistas de España o de otras provincias dentro del país y proyectamos acciones conjuntas de nuevo en muestras con artistas de otros países. ¿Cómo está planteada la convocatoria para estos espacios? ¿Tienen que dirigir un currículum, solamente llenar un formulario, presentar parte de la obra, exponer? Sí, el formulario está en la página web de la usina cultural, usinacultural.unbm.edu.ar en la solapa convocatorias 2022. Es muy simple, es un formulario muy simple. Le pedimos que se acerquen, lo revisen, todos los que tengan algún interés, sean artistas profesionales que salen del ámbito de los espacios de educación formal, como artistas que no, que transitan otras trayectorias de formación, que antes se llamaban aficionados, pero que tienen formación amplia en otros campos. Todos están convocados, nuestras convocatorias no son eliminatorias. Si alguna de las convocatorias no se puede presentar, ha sido por, o no se ha podido presentar, ha sido por, como decía, cuestiones logísticas o de técnica, o de tiempos de los propios artistas. Pero en principio, todos los que se presentan tienen su lugar y su espacio en la usina cultural, que además es su particularidad en el marco de los espacios culturales de la ciudad y la región, a saber su dinamismo. Las muestras tienen un periodo de 10 a 15 días, lo cual le da un dinamismo, reitero, interesante. El dinamismo de la usina cultural se manifiesta no solamente en las presentaciones, en las muestras, sino también en la gestión que hoy en día, o que está a cargo de la Universidad Nacional de Villa María, y también del municipio local. Así es, es un espacio que va a cumplir 5 años, en marzo del 2022, y ya nos estamos preparando para ese festejo con los artistas que han pasado y pasan por este lugar, que es novedoso, es un espacio cultural novedoso, porque inaugura la gestión entre dos mega instituciones, un municipio y una universidad pública, y cada vez va ensamblando más esta gestión, con la disposición del armado de la grilla en manos de la universidad, que a su vez la usina es un espacio de rectorado, y aprovecho para reconocer el sostenimiento que el rectorado hace, en la figura del rector Luis Negretti, de este lugar, y su apertura para darnos total amplitud de desarrollo de todas las propuestas, y también el municipio, que es una pieza absolutamente fundamental y clave en el sostenimiento de la infraestructura de este espacio, en términos de, bueno, el hacer y el funcionamiento cotidiano, el personal de seguridad, el personal de limpieza, con la Secretaría de Cultura, la Subsecretaría de Cultura, que allí funciona también. Así que sí, vamos ensamblando un espacio dinámico de una gestión novedosa, yo les diría que en el país, esto de generar un lugar entre dos instituciones.